Wow TV de verdad fue difícil para Lu de la Tower desfilar porque sabemos que somos extrovertidos si no para nada yo dije es como si estuviera en un escenario y fui nomás fue super lindo nos dejamos entonces con las imágenes de Lu de la Tower en lo que es el gran desfile de Galo Sánchez inspirado en Barbie Wow TV